Bienvenidos a 8 Magazine, hoy nos visita nuestro coaching canino Iván Jiménez, que nos va a hablar de las amputaciones en las orejas de los perros y cómo esto afecta a la comunicación con otros animales. Y además va a responder a dos de vuestras preguntas, eso sí, si lo habéis hecho, a través de TikTok. En Burgos una de las principales tradiciones en carnavales es la sardina. La lleva a cabo el gran artista y también tertuliano Cristino. Pues bien, nos hemos metido en su taller para ver cómo va esta obra de arte. Arrancamos este miércoles en 8 Magazine. Y falta muy poquito, como una semana o así, para el Día de los Enamorados. Y si hay unos regalos que suelen ser súper recurrentes, pues son los bombones y las flores. Pero ojo, que al tema de las flores se le puede dar una vuelta y si no, que se lo pregunten a David Ruiz de Cultura de Flor. Uy, 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 pero esto tan bonito que me has plantado aquí. ¿Has visto? ¡Qué fantasía! ¡Ay, qué bonito! Pues flores, ¿no? Flores son, pero es que es lo que decía, que le has dado ahí una vuelta de tuerca. Bueno, intentamos dar una vuelta de tuerca casi todos los años, ¿no? Ya no solo en San Valentín, sino en nuestro día a día. Al final siempre tenemos que estar como innovando, ¿no? Siempre en alerta un poco. Siempre en alerta, efectivamente, siempre en alerta. Y bueno, pues hemos traído así como cuatro cosas casi que había ya por la tienda preparadas, pues para que la gente vea en casa o tenga ideas, ¿no? Para poder regalar. David, ¿y tradicionalmente por qué se regalan flores en el Día de los Enamorados? Pues mira, al final es una tradición... San Valentín era un... bueno, es un santo. Y era un párroco. Era un párroco en... yo creo que sobre el año 267, 270, después de Cristo, en la época romana. Y él casaba a las parejas. Entonces, el emperador, Claudio II, cuando se entera, manda a ejecutarlo y lo ejecutan un 14 de febrero. Entonces, desde... Pobre hombre de verdad, toda la vida casando parejas y vas... Toda la vida casando parejas en secreto y cuando el emperador romano se descubre que está casando parejas cristianas, pues deciden ejecutarlo un 14 de febrero y desde entonces, desde época romana, el 14 de febrero, pues bueno, es el Día del Amor. Que hay gente que lo critica, vamos, lo critica. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, bueno, esto al final, como todo en este país, que somos muy de... dividirnos enseguida... No, no, en este país tenemos que tener una opinión para todo. Para todo. Si nos reventamos. Efectivamente, esto es como la tortilla con cebolla, sin cebolla, pues esto es igual, ¿no? Totalmente. San Valentín sí, San Valentín no. Bueno, al final, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero yo creo que en los tiempos en los que corremos, no está ni tan mal que de vez en cuando nos obliguen a... A tener un detalle. A tener un detalle y decirnos, por lo menos decirnos un día que te quiero. Que al final es algo que cada vez con este ritmo de vida que llevamos y tal, parece que se nos olvida un poco. Un poco para echar el freno. Efectivamente. Y van cambiando los gustos de regalar las flores, este tipo, el otro... Sí, sí, van cambiando los gustos. Sí que es verdad que hay una flor, que es un poco la protagonista, que es la rosa roja. Un clásico. Es un clásico. También es verdad que tenemos un problema logístico, los floristas, en el Día de San Valentín. ¿Ah, sí? Y es que, sí, por ejemplo, el Día de la Madre se celebra en países de todo el mundo, en días diferentes. En un país se celebra un día, en Inglaterra otro día, aquí otro día... Y entonces, pues bueno, el mercado se va como sosteniendo, ¿no? San Valentín no. San Valentín es de las únicas fechas que se celebra el mismo día a nivel mundial. ¡Ay, amigo! Sí, sí, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados... Ostras, me había caído, claro. Que no hay rosas para tanto enamorado. Efectivamente. Pues hacemos unas cosas, o enamorados o rosas. O rosas. El 14 de febrero, sí, es un día que cae el mismo día, vamos, se celebra a nivel mundial. Y eso hace colapsar el mercado de flores y, sobre todo, de rosas. Que esta semana ya están, pues imagínate, nosotros sí que es verdad que tenemos una política en la tienda y es que, bueno, nosotros como tampoco somos muy fans de todo este tipo de fechas, sino que lo trabajamos porque somos una floristería, lógicamente. Pero, bueno, damos, digamos que el servicio como todos los días y nosotros, por ejemplo, el precio de la rosa no le tocamos. Lo que hacemos es, bueno, pues absorber el sobrecoste que tiene, pues bueno, lo absorbemos nosotros, pero el precio no le tocamos. Pero sí que es verdad que la subida es tremenda y este año está siendo, pues como todo. ¿De cuánto es la subida? ¿Qué se puede decir? Pues, sí, sí, tranquilamente puede subir un 70, un 80 por ciento. ¿Qué dices? Sí, 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 es algo exagerado, porque se, por lo que te decía, o sea, al final... No pensaba que era tantísimo, digo, pues yo pensaba que era un 40 o... No, sube muchísimo, se pone al doble, tranquilamente, al doble o más, porque al final lo que te digo es, todos los países del mundo celebramos el mismo día con la misma flor. Bueno, pero hay alternativas. Claro, hay muchas alternativas. Si queremos dejar este día, las rosas ya se regalarán. Anda que no hay días en el año para regalar una rosa. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros traemos rosas porque hay gente que ya toda la vida regalaba rosas. No para los clásicos. Sí, los clásicos son los clásicos. Pero luego hemos hecho aquí un montón de ejemplos de cosas que podemos regalar ese día y que llevan rosas o no. Por ejemplo, los tulipanes. Plena temporada de tulipanes ahora mismo. O sea, Holanda está a plena producción de tulipán. Y bueno, pues podemos elegir tulipanas rojos, que al final, pues es otro... Al final más la rosa simbólica, pero el color también. El color rojo. Como de los enamorados. Tenemos esas cajitas que hemos traído de... Que son como unas cajitas de cartón que llevan agua. Ah, lleva agua adentro. Lleva agua adentro, sí. Entonces lleva agua adentro para que se mantenga la flor fresca y no haya que estar manipulando cuando llegas a casa. Sino que ya llegas, lo colocas y listo. ¿Quién lleva? ¿La rosa? Pues esa lleva rosa y claveles. Claveles. Ay, qué bonito. Sí, los claveles de nosotros que utilizamos mucho es flor nacional y ellos son claveles de chipiona. Bueno, pues nos hacía gracia meter ese toque nacional. Pues que le queda súper bonito, ¿eh? Sí, además la combinación rosa-rojo es una combinación que cada vez gusta más. Pasaba como en la moda lo del naranja y el rosa, que no, 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 y al final sí. Y aquí en las flores sí que queda muy bonito, ¿eh? Luego tenemos esa cúpula, que es una cosa que lleva ya unos cuantos años y cada vez se vende más. Esas son rosas naturales pero preservadas, es decir, que no se mueven, están liofilizadas. Las tratamos, saca, digamos, la salvia natural, se las inyecta una glicerina y se quedan con la textura natural ya durante muchos años. O sea, no le va a pasar como a la de la rosa, a la de la bella y la bestia, que se va cayendo así el pétalo por el hechizo. Y además yo creo que lo de la cúpula viene un poco por ahí, por la película. Es que me recuerda muchísimo a la película que me encantaba, que es de mis favoritas. Creo que esas cúpulas están inspiradas en esa película de Disney. Y luego hemos hecho un pequeño detalle que siempre solemos hacer, porque nosotros durante todo el año, incluso el día de San Valentín, tenemos lo de los desayunos a domicilio, que enviamos desayunos a domicilio con flores, flores, croissanes, fruta, etc. Pero este siempre hacemos como uno especial para Navidad, otro especial para Lía de la Madre, otro especial. Y este es el especial del día de San Valentín, que es como más reducidito, entonces lleva su croissán, su mermelada. O a mí ya me ha ganado con el croissán. Sí, porque al final es un detalle, que por la mañana a primera hora te lleven a casa dos rositas con un croissán, una mermelada, unos lichis, arándanos y frambuesas, o sea, un poco fruta de la pasión y un poquito dulce, ¿no? Y yo creo que es un detalle así chulo. Pues son detalles diferentes, que no regalar la simple rosa, lo de siempre, la tradición. Mira, el osito, yo opino como tú, David. El año pasado ya te lo dije, a mí lo del osito con el croissán, no me gusta. A mí tampoco. O sea, me parece violento. ¿Por qué? Os preguntaréis, no lo sé. A mí también. Es algo que me resulta violento que me venga un oso con un corazón. En la tienda, además, coincidimos todos los que trabajamos, todo el equipo, pensamos lo mismo, y es que nos negamos a traer ositos en San Valentín. Y yo lo apoyo completamente, además. Preferimos flores. Flores o otro tipo de cosas. Por ejemplo, este año hemos hecho también una colaboración con una marca burguesa 10x10 y tenemos en la propia tienda una colección de coronas de eucalipto y mimosa con zapatos de mujer. O sea, aquí te puedes encontrar unos zapatos que están, digamos, estampados en flores. Y tenemos unos zapatos en la tienda. Es que eso son cosas originales, diferentes. Hemos regalado unos zapatos de mujer, que son las típicas francesitas, ¿no? Es lo que se llaman. Pues estampadas en flores y, bueno, pues con una corona de eucalipto y mimosa, un perfume del hogar, un bruma que tenemos también, nuestras velas de Eleven People, que han hecho una versión para ahora para febrero, de eucalipto y lavanda. Bueno, pues hay un montón de cosas. Bueno, pues os quejaréis de ideas que os está dando David de Cultura de Flor para regalar el martes que viene. Sí, la verdad es que tenemos, y lo tenemos para Jevis, para gente con más caña. ¿Ah, sí? Sí, hemos hecho alguna cesta. Hemos hecho una cesta muy chula, que se llama Está Muy Padre, que lleva, está hecha de cactus y luego lleva cuatro o cinco limones, sal y una botella de tequila. ¡Onda! Sí, sí. Pero, fíjate, tú, qué regalazo. Claro, aquí tiene que haber para todos los gustos, para los más románticos y para los que son un poquito más... Claro, pero ¿quién te dice a ti que no puedes echar un chupito del amor? Claro. Fíjate, cosa más romántica que tomarte un chupito con la persona que tú más quieres, muy bonito. O en la publicidad que nosotros hemos puesto que, a ver, igual tú tienes que regalar a ti mismo, ¿no? Porque, como decía el refrán ese, si la vida te da limones, pues pide tequila y sal. ¡Claro! Pues ya está. Pues ¿por qué no nos vamos a autorregalar si está...? Efectivamente. ¿Dónde es donde se casan con ellos mismos? ¿Dónde se hace mucho? ¿En China o en Japón? Que siempre me lío. No lo sé. No, en los dos. Bueno, uno va y se casa con uno mismo. Que lo más importante en esta vida es el amor propio. Efectivamente. Es el primero. Es el primero. Si no, no podemos querer a los demás. El primero es el más importante. Así que nada, tanto si nos queremos autorregalar el día a los enamorados como si queremos hacer un regalo, todas las opciones que tenemos. David, ¿hagan bien de tiempo para hacerlo en los encargos y todo? Sí, nosotros sin prisa. Es más, solemos tener la tienda a tope el día 14 para que la gente... Sabemos que el takeaway, el coger y llevar, es básico en este país, así que no hay problema. Y que no hemos aprendido a organizarnos todavía. Con lo cual, ni vamos a aprender. Ni vamos a aprender, así que mejor relajarse y dejarse llevar. Que la semana que viene vamos a ver unos reportajes de Cultura de Flor, pero diferente. Sí, nos vamos a mover. Porque os vais a mover. Nos vamos a mover. Vamos a adelantar. Gerardo y David, ni van a estar ni en el taller, ni en la tienda. Ni en Burgos. Ni en Burgos. Vale, ¿me dais un miedo? Lo que puede surgir de ahí. Nos vamos de viaje. Se van de viaje. Para saber a dónde se van y qué es lo que van a hacer, tendrán que esperar al próximo miércoles. Eso es, ni nada. Que tengas un feliz viaje. Que volváis todos de una pieza. Efectivamente. Por favor. Lo intentaremos. Y nada, disfrutar del día de San Valentín. Como decimos, que vamos bien de tiempo, que puedan encargar, que sabemos que todo se hace en el mismo día. Pero bueno, si quieren echando un ojillo, también a través de Instagram. Instagram y nuestra página web. Y la página web. Está todo a la venta y se puede reservar por la página web. De Cultura de Flor. Podéis coger todas esas ideas. David, un placer tenerte por aquí. A vosotros. Feliz Día de los Enamorados. Y que no te regalen ningún osito. Espero. Si no, que se atengan a las consecuencias. Nos vemos prontito. Bueno, pues estamos hablando de flores, la naturaleza, del Día de los Enamorados. Pero vamos a centrarnos en el presente, porque parece que el frío nos está dando una pequeña tregua con ese sol que sale. Así que vamos a ver cómo va a continuar en los próximos días. En la imagen del satélite de hoy, unida al radar, podemos ver cómo la nubosidad afectaba sobre todo al suroeste de la península ibérica, donde ha estado lloviendo en las últimas horas. También ha llovido algo en la provincia de Málaga y por el Levante español. Mientras que en el norte vemos esas nubes bajas o nieblas, sobre todo en el Valle del Ebro. Y ya en la situación prevista para mañana a mediodía, vemos cómo poco a poco el anticiclón del norte de Europa va extendiéndose por la península. Desaparece la borrasca Isar y todavía bajas presiones en el suroeste. De hecho, mañana esperamos lluvias en el estrecho de Gibraltar, algo de nieve también en zonas montañosas de Castellón y Valencia, y ya tiempo soleado en el resto peninsular. Concretando para nuestra provincia, para este jueves 9 de febrero. En el norte algunas nubes bajas y nieblas por la mañana que irán dando paso a cielos poco nubosos o despejados. Amanecer otra vez con heladas generalizadas, mínimas de 2, 3 bajo cero, y máximas que estarán rondando los 10 grados en toda la zona de Merindades, Valle del Ebro, y también máximas de 9 a 10 grados por el este de la provincia, con algunas nieblas matinales y luego cielos poco nubosos. Viento del nordeste, pero más flojo que hoy. Centro y oeste, cielos poco nubosos o despejados, con heladas eso sí, mínimas de hasta 3, 4 bajo cero. Mañana en la capital podemos amanecer con 3 bajo cero, por el oeste incluso de 4 a 5 bajo cero, pero luego sol y máximas de 9 grados. Haga ambiente agradable a mediodía. También por el sur, heladas moderadas. Hoy no apenas hemos tenido heladas, pero mañana sí, amanecer con 5 a 6 bajo cero por toda esta zona, con máximas ya de 10 a 11 grados, debido a que el cielo estará despejado y el viento prácticamente flojo o en calma. Y en la sierra, amanecer con heladas, frío, escarchas, 5 a 6 bajo cero y luego máximas de 9 grados. Mañana en Burgos capital, alguna nube baja por la mañana, heladas a primeras horas y luego sol, con temperaturas diurnas, en ligero ascenso y viento flojo. Y en días siguientes ya lo vemos claramente. Nos esperan unas jornadas de tiempo estable, cielos despejados, cielos azules, días bonitos de sol, pero con heladas moderadas al amanecer, con frío al amanecer, lo típico de esta época y del invierno. Y los protagonistas este pasado fin de semana fueron por una parte las heladas y por otra los cielos despejados y sobre todo la luna llena, luna llena de febrero, que se conoce también como luna de invierno o luna de la nieve, porque suele coincidir con nevadas en esta época. Aquí la vemos desde salas de los infantes y en esta foto en concreto ocultándose por la Peña Carazo. Aunque a todos nos suenen, seguro que hay muchísimas dudas al respecto. Les estoy hablando de los suplementos deportivos y para ello contamos con las profesionales en nutrición de Nutreburgos, Lucía Corral, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes. Pues aquí estamos muy bien. Te hemos cambiado ubicación, pero tiene todo su explicación, porque vamos a ir viendo unas imágenes y desde aquí lo pelotamos mucho mejor. Genial. Bueno, decimos la suplementación deportiva, que a todos nos suena más o menos lo que es y tal, pero hay muchísimas dudas al respecto. Sí, de hecho de esto podríamos estar hablando semanas, meses, años. Entonces sí que es verdad que os he traído unas pequeñas diapositivas un poco para acompañarlo y bueno, al final, cuando hablamos de suplementación, nos pueden venir a la mente tanto la suplementación deportiva como tal, los botes de proteína. Lo primero que se me ha venido a la mente cuando me has dicho que hablábamos de esto, los botacos hay grandes. Que cuanto más grande parece que mejor. Sí, 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 sí. Y que luego siempre se quedan ahí por los siglos de los siglos de mayo. Sí, pero luego también tendríamos otro tipo de suplementación que pueden ser los botecitos pequeños, como por ejemplo puede ser la vitamina D, otro tipo de vitaminas como la B12, o incluso el hierro, calcio, este tipo de suplementos que también los podemos encontrar. No sé si también los ubicas, solo que solemos dejarlos, eso es un poco en segundo plano. Yo recuerdo de suplementos así chiquititos, un amigo que antes de ir a entrenar por las mañanas se tomaba como unas pilulitas que eran algo así como cafeína. Sí, la cafeína es uno de los suplementos más conocidos y más utilizados. Algo así, es una. Y hay quien, en realidad las pastillas de cafeína se pueden tomar, te puedes tomar tu café o te puedes tomar tu pastilla de cafeína, es como cafeína concentrada, que suelen tener una posología de unos 200 miligramos. Pero bueno, hay muchísimos tipos, vaya, esto como en todo. Bueno, pues vamos a empezar por el principio hablando de qué es la suplementación deportiva y luego todos los tipos que hay. Vale, genial. Pues empezamos viendo las diapositivas, cuando podáis, compis, y nos vas a explicar. Vale, es un poco lo que te venía diciendo al principio, que cuando hablamos de suplementación, muchas veces nos vamos a suplementación deportiva y nos vamos sobre todo al deporte, pero también hay otras cosas que podemos suplementar y que no solamente es la población deportista la que se puede beneficiar de esto, que también, por ejemplo, a tercera edad se puede beneficiar mucho de muchos suplementos. Por ejemplo, la proteína de la que hemos hablado al principio, cuando hay una pérdida de masa muscular, cuando hay una rotura de cadera, garantizar ese aporte de proteína puede pasar a ser algo como fundamental. Ah, vale, y se puede tomar como suplemento. Sí. Que no tiene por qué ser solamente las personas que practican deporte. Sí, eso es. Entonces, mira, si queréis pasamos. Os he traído... Un poco más técnico, por así decirlo. He encontrado hoy, revisando un poco mi bibliografía, una encuesta que hizo la OCU sobre los hábitos de consumo de suplementos. Entonces, aquí se ve que, bueno, se ve un poco que lo que más toman, los principales suplementos que toman los españoles son las vitaminas y los minerales, que ya veis, yo cuando lo he visto también pensaba como tú, que me iba a ir, que nos íbamos a ir más a las proteínas. Las proteínas, eso es. Incluso, ya te digo, los aminoácidos, pero ya veis que no, que esto queda... Siguiendo las vitaminas, y mira que el colágeno, a todo el mundo que le preguntas, muchísima gente está tomando colágeno. Sí, pues. Y no tan mayores, gente bien joven, se lo está tomando. Otro día, si queréis, hablamos del colágeno, porque también da para hablar. Uy, quisiera, sí, sí. Pero bueno... Que seguro que tienen muchísimas dudas con el tipo colágeno. Pero bueno, esto era un poco para que vierais que a veces eso que cuando pensamos... Ah, y los probióticos, pues fíjate, yo pensaba que más. Sí, sí, sí. Cuando pensamos eso en suplementación, nos vamos eso al ámbito deportivo, y bueno, que hay otros ámbitos en los que también se consumen muchos... Bueno, pues muchas vitaminas, muchos minerales, como hemos dicho, la tercera edad, incluso durante el embarazo, que también se toma el ácido fólico, y también hay los vegetarianos que toman la vitamina B12, todos estos también, ya veis que están en la parte alta de la... De la tabla, de los principales complementos que toman los españoles. Sí, y si pasamos, en esta encuesta también, por cierto, la encuesta es del 2021, se ven las principales razones para tomar complementos. Y ya veis que lo mismo, lo que más nos preocupa es sentirnos más vitales, tener más energía, o incluso reforzar el sistema inmune. Luego había más preguntas en la encuesta que hicieron, que no he querido tampoco extenderme, pero por ejemplo, una de las cosas que planteaban era, les hacían una encuesta para ver qué conocimiento tenían respecto a esto que se estaban tomando. Sí. Y no os penséis que la gente muchas veces es consciente de lo que se toma. ¡Qué idea! Daba un poco baja la encuesta, sí. Y las principales razones para tomar complementos, yo también pensaba que perder peso iba a estar en una posición más alta. Es que me ha parecido muy curioso. Como la ansiedad y el estrés, porque también, pues eso, muchas plantas naturales, complejos, vitamínicos... Lo hacemos en formato de cápsula, como en formato concentrado, lo que tú dices, para la ansiedad, para el estrés, incluso, bueno, incluso para dormir, la melatonina, no sé si habéis oído hablar de ella, pero la melatonina se utiliza para favorecer ese insomnio o esos problemas que podemos tener con el sueño y también un 20%. Entonces, bueno, esto da para mucho, pero bueno, solamente os he querido poner como estos dos fragmentos para hacernos una idea, sí. Y sobre todo lo que os quería explicar, si podemos pasar a la tercera diapositiva. ¡A veces me sale! Oye, sí. ¿Has visto? Este es un poco, porque hay muchas veces que a la hora de tomar la suplementación, es como que la gente viene a consulta o se plantean un problema médico de, pues no tengo energía. Entonces, partimos muchas veces por la parte, por tu zona, empezamos por la parte de arriba, empezamos por los suplementos y construimos un poco la pirámide al revés, porque realmente lo primero que tendríamos que hacer sería, vale, vamos a revisar cómo estamos comiendo, vamos a revisar si nuestra alimentación es adecuada, si es equilibrada. Incluso, si creemos que tenemos algún déficit de alguna vitamina o algún mineral, vamos a acudir al médico, vamos a solicitar una analítica. Una analítica completa. Eso es. Luego vamos a tener en cuenta nuestras características individuales, que aquí puede estar efectivamente la práctica de deporte, o incluso si tenemos alguna patología asociada. Y luego ya, por último, en nuestra pirámide, vamos a meter esos suplementos, que a veces, no sé si esto ya es sesgo de profesional, pero yo creo que muchas veces intentamos hacerlo al revés, primero nos suplementamos y luego ya vemos. Sí, que no nos paramos a pensar en lo que estamos comiendo, sino que quiero ganar músculo, te recomiendo esto, quieres perder peso, lo otro, quieres tal cual, pero no nos paramos al detalle. Eso es. Más que nada porque hay veces que simplemente con la alimentación podemos conseguir el aporte de nutrientes. Sí, que igual ese agotamiento que estamos sintiendo no necesitamos un complemento, sino cambiar la dieta. Sí, cambiar la dieta y luego ya te digo que los suplementos nos pueden ayudar mucho en determinadas patologías, como he comentado, a mi abuela la acaban de operar de la cadera, pues mira, voy a ver primero, voy a llevarlo a un profesional, que nos asesore un poco, pero vamos a revisar cómo está comiendo, porque igual esa persona mayor, ese anciano, se está desnutriendo y no nos estamos dando cuenta y, bueno, pues el hecho de no tener apetito, los suplementos nos pueden ayudar. O sea, que si queremos empezar a tomar suplementos, vamos a empezar por la dieta, características individuales y llegaríamos a los suplementos, que como comentábamos otros, entre más nombres están la creatina, proteína en polvo, los quemadores de grasa, todas estas cosas que escuchamos, que nos pueden ayudar a nuestro cuerpo, si las tomamos en exceso, si no son adecuadas para nosotros, ¿qué consecuencias negativas pueden tener o no tienen? Sí, al final, todo lo que ingerimos de una forma u otra puede tener tanto consecuencias positivas como negativas. Entonces, hay una clasificación, los suplementos deportivos, no lo he añadido por si nos extendíamos, pero se clasifican, la asociación, esto lo llevan, la asociación de deportes de Australia, el AIS, A-I-S, por si alguien lo quiere buscar, tiene una clasificación de los suplementos en base a la evidencia científica que tengan. Entonces, van de la A a la E, siendo los de la A los que sí que tienen eficiencia, evidencia científica detrás de ese suplemento, que puede ser, por ejemplo, la creatina o la proteína. ¿Pero la creatina qué hace? Yo lo he anotado porque es lo que más escucho, pero no tengo ni idea. Pues mira, la creatina se utiliza sobre todo en ejercicio de fuerza para mejorar la síntesis muscular y sobre todo para la recuperación entre sesiones. Entonces, al final, por ejemplo, ahora que está muy de moda el crossfit, todo el ejercicio aeróbico, la alterofilia, perdón, anaeróbico, que lo he dicho al revés, levantamiento de pesas o movimientos explosivos, como puede ser, por ejemplo... Es como ejercicios de fuerza. Sí, ejercicios de fuerza, eso es. O incluso un corredor o un saltador, que es algo explosivo, un boxeador también nos puede salir beneficiado de esto. Pues un poco el objetivo sería eso, reducir la fatiga y mejorar la síntesis proteica. Entonces, por ejemplo, la creatina es uno de los suplementos que más se recomiendan en consulta de nutrición, también es verdad que tenemos diferentes tipos. El ideal a consumir sería el monohidrato de creatina y tendríamos que intentar, si estamos ya en altos niveles de... Bueno, alto rendimiento, buscar que tengan el sello Creapur, que es lo que nos garantiza que no hay contaminación, porque esa luego es otra. Todo el tema del dopaje detrás de estos suplementos, porque a veces para abaratar, pues se puede mezclar sustancias, que eso se llamaría amino-spinning, en caso de la proteína, pero hay que buscar también, no sé si alguna vez habéis visto, los sellos de calidad, los ISO, que a veces van los botes estos grandes que vemos, que llevan como unos certificados de calidad, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Que los tenemos que tener bien chequeados, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, ya te digo, por ejemplo, ciclistas, o hablo ya a altos niveles. Sí, alta competición. Alta competición, sí. Pero si vamos a generarse dos días a la semana, todo el mundo tranquilo. Sí, aún así, en este tipo de casos, tienen hasta sus laboratorios detrás, que evalúan que no haya ningún, que no esté contaminado por ningún lado, porque claro, imagínate en altos niveles, que vas a los Juegos Olímpicos, y en la propia... Claro, pero si dispositivo, topaje, y todo el esfuerzo no vale absolutamente para nada. Por lo tanto, Lucía, antes de empezar a tomar cualquier suplemento, mejor consultaros a los nutricionistas, chequear la dieta, las características individuales, y que por mucho que nos digan, esto te va a ayudar en el entrenamiento, si ahora empezamos a hacer deporte, que no es obligatorio tomarlos, ni que van a ser el milagro de que me tomo la creatina, y ya, bueno, tengo una recuperación maravillosa. También hay que probarlo, todo hay que probarlo a nivel individual, y eso, es súper importante individualizar y personalizarlo. Entonces, si os parece, de hecho, podemos seguir hablando de esto, de proteína, por ejemplo, más concretamente, la semana que viene, o dentro de dos, y así ir hilando, como dar pequeñas dosis. Pues si por cara a ver si la gente sigue con ese objetivo de principio de año, de ir al gimnasio, de cuidar la alimentación y tal, pues nada, si queremos tomar un suplemento, ahora que han empezado el gimnasio, pues nada, en unas semanitas, lo detallamos más, y aprendemos también a leer, el otro día aprendíamos con Marina a leer ahí las etiquetas de los productos, pues ahora, de las proteínas. Que también lo tienen, por ley, y también es súper importante fijarse en qué nos estamos tomando exactamente. Yo una vez lo he visto en casa, en mi hermano, y yo de verdad que no entiendo nada, nada de lo que pone esa etiqueta, así que ya os explicaréis en dos semanas qué narices está ahí puesto, porque yo digo, aquí he metido de todo ya, un ticolita. Hay veces que sí, la verdad que si no hay un control, es a lo que nos arriesgamos. Y si no sabemos leerlo, pues como se nos dice que tiene, vamos, oro hay pulido. Exacto, exacto, Sandra. Un placer, Lucía, tenerte por aquí. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, y nada, en unos minutitos, estamos de vuelta en 8 Magazine. Estamos de vuelta en 8 Magazine, son las, voy a mirar el móvil, las 5 y 16 minutos de la tarde, y recibimos ya a Iván Jiménez, nuestro coach, chincanino. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien, pasando calor, como siempre, como te cuento. Sí, realmente que pasa calor, y te no sé cómo voy a estar yo con la chaqueta, claro, se ha montado un caluroso con una friolera, que... Yo supongo que aquí pantalón con titirantes, te lo juro, eh. Nada, aquí te montamos el Caribe, el pobre. Sí, sí, con el fondo aquí las palmeritas y tal, y... Y apañado. Y apañado, y con estos focos que te dan así, pues te coges a moririto, bien chulo. Que no notas la diferencia de estar en agosto en el chiringuito en la playa, estar aquí. Aquí, que no te lo juro, o sea, que es que, y ya no es de nervios, pero es que siempre sudo aquí y no sé cómo me lo monto. Pues nada, ya sabemos, los miércoles cuando venga Iván no vamos a poner la calefacción. Vamos a bajar un poco la temperatura. Si hace falta, la presentadora se pone la batamanta, pero él, que esté fresquito. Pues vamos al tema, porque hoy vamos a hablar de las amputaciones en las orejas, en el rabo de los perros y las consecuencias que esto también tiene para su comunicación con otros perros. Eso es, sí, sobre todo, pues eso, el corte de orejas y rabo, que son las dos amputaciones, porque hay que dejar claro que cuando se corta unas orejas o el rabo al animal, lo que se hace es causar una amputación en ese animal. Hoy en día está prohibido, es decir, la legislación, creo que fue, en el 2018, en Europa, se prohibió las amputaciones de orejas y rabos a las mascotas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que a día de hoy todavía yo sigo viendo, aunque está prohibido, sigo viendo perros con menos edad, porque igual puedes ver un perro que tiene 10 años y tiene las orejas cortadas, porque en su época era legal y el criador lo hizo, pero yo es que veo perros casi a diario, cachorros, perros jóvenes que siguen teniendo las orejas cortadas, entonces, eso es que hay gente, ya sean propietarios o criadores, que cortan las orejas y el rabo a los perros. ¿Y por qué se hace esto? Primero, hay que ver un poquito por qué se hace, o sea, los orígenes de por qué se cortaba, por qué se hacía, exactamente, tenemos que remontar a 200, 300, 500 años antes, es decir, antiguamente había un motivo por el cual a ciertos perros se les cortaban las orejas y el rabo, es decir, había muchos perros que se utilizaban desgraciadamente para pelear en los circos, en el medievo, pues bueno, soltaban a dos perros y que pelearan, entonces ahí, por ejemplo, el corte de orejas tenía un fin, que era, bueno, pues que ese área que era más vulnerable los perros no lo tuvieran, ¿no? Perros que cazaban, por ejemplo, presas muy grandes, leopardos, luego se cazaban leopardos, perros que cazaban osos, se les cortaban también las orejas y el rabo porque eran las zonas más susceptibles a sufrir una agresión por parte de esa presa, ¿no? Bueno, a día de hoy todavía se sigue haciendo, o sea, que no hay que remontarse a 500 años atrás, sino que a día de hoy todavía hay gente que sigue cortando las orejas y el rabo a los perros, ¿no? Esto tiene dos, a día de hoy, dos aspectos, por decirlo, uno es el aspecto, sobre todo, físico, ¿vale? Es decir, hay mucha gente que corta las orejas al perro para provocar un aspecto más fiero, ¿vale? De esto no hay que hacerlo, por favor, no hay que cortar, aunque esté prohibido, la gente que quiere que el perro suyo parezca un chupacabras y que la gente es aparte, pues no hay que hacerlo, ¿vale? De hecho, os he puesto una foto, si funciona, de cómo se modifica la cara de un animal de la misma raza con las orejas cortadas o con las orejas sin cortar. Este es un Doerman, por ejemplo, el Doerman es una raza de guarda y defensa, es decir, es una raza originaria para proteger, proteger fincas, proteger personas, entonces, en este caso, por ejemplo, ese corte de orejas no era para esa agresión que podía sufrir el perro en la caza, porque era un perro, este perro no es cazador, pero como es un perro de guarda, lo que se hizo fue potenciar esos rasgos más agresivos para que fuera un perro intimidante, ¿vale? Cambia muchísimo la expresión de ver un perro así a verle con el rabito largo y las orejas sin cortar, parece otro perro totalmente diferente, ¿no? Entonces, por favor, no hay que hacerlo y si alguien veterinario, criador o lo que sea, pues intenta vender la moto de que os le da con las orejas cortadas, pues eso es denunciable porque de hecho está apenado por ley, ¿vale? La ley de protección animal. El 18 es ilegal hacer esto. Es totalmente ilegal la amputación y sobre todo con fines estéticos. Pues ahora vamos que tenemos la pantalla un poquito así estrabada. Sí, está un poco a la virule, ¿eh? Pero va, pero va bien. Bueno, aquí podemos ver un Doberman, es la misma raza. Es que es impresionante, es que no parece la misma raza. Parecen dos perros totalmente diferentes. De ver un perrito más perro, más bonito, más simpático, ¿no? Que no impone tanto. Sí, más dulce. Más dulce, exactamente. Esa es la palabra. A ver un perro, pues bueno, mucho más agresivo, más serio y que impone mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que tiene sobre todo estas razas, American Pitbull, Bull Terry, bueno, muchísimas razas, ¿vale? Que sobre todo razas así un poco peligrosas, se tendría a cortar las orejas para potenciar ese aspecto más fiero, ¿no? Entonces, bueno. Pero, ¿qué pasa? Que no solamente esa contraindicación, la amputación son dos contraindicaciones muy fuertes. Primero son las físicas. Es decir, cuando tú cortas perros que han sido mutilados y se han cortado la oreja, primero es fruto de infecciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el perro tiene la oreja para abajo, esa oreja está así para algo, para proteger el pabellón auditivo. Claro, porque todo esto queda al descubierto. Queda al descubierto. Entonces, el aire, el polvo, las espigas, cualquier brisna de hierba, le dejamos el oído con todo el pabellón expuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que estos perritos van a sufrir casi siempre otitis. Yo tengo muchísimos perros que vienen al hotel que ya son mayores, se tienen las orejas cortadas y yo tengo que estar todo el día ahí con el bastoncillo limpiándoselo porque se les ensucia muchísimo, ¿vale? Se agrega mucha más cera, se les puede llegar a infectar. Hay perros que muestran lo que se llama agresividad por dolor. Es decir, si esa oreja no ha sido bien cortada, ¿vale? Porque hay gente que es que es de verdad, verdaderos animales, yo lo he visto y con una cuchilla de afeitar al cachorro cortarle la oreja. ¿Qué dices? Por Dios. Habría gente que lo hacía bien en su día con un veterinario cualificado y tal y gente que cogía la cuchilla, rís, rís, unos espadra, por las orejas así en punta y ya está. ¿Qué pasa? Que si esa oreja está mal cortada ahí terminan las ideas nerviosas, ¿vale? Puedes generar dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un dolor que se les queda crónico, por así decirlo. No es que se quede crónico, pero es un dolor tan agudo y tan localizado que el perro asocia cada vez que me tocan la oreja siento dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que luego anticipa y cuando son perros cuando vas a manipularles la zona cercana a la oreja se muestran agresivos porque piensan que les va a doler y que es negativo. Y son perros, que le vas a tocar la oreja y se te vas a morder solamente al rozarles por aquí. Y eso ha sido, por ejemplo, el fruto, es algo comportamental pero que se ha gestado por esa cirugía, ¿vale? Mal realizada. Entonces, eso es el aspecto físico. Desde luego, el aspecto físico es una pasada. Aquí tenemos otra raza. Hay muchísimas razas. No solamente se cortan las orejas y el rabo a razas de presa o razas peligrosas. Esto aquí es un schnauzer, ¿vale? Todo el mundo lo hemos visto, es una raza muy típica. Sí. Esta raza, por mera estética, también se le corta al rabo, ¿vale? Como este ejemplar, o orejas y rabo o solamente orejas. Es decir, se hacían barbaridades con los pobres animales solamente por la mera estética de cómo queda el perrito con el rabo cortado, ¿vale? Entonces, aquí pone eso. A partir de 1 de febrero de 2018, en vigor, dentro de la ley, ¿vale? En Europa, la ley de protección animal que, bueno, pues protege a los animales frente a este tipo de cirugías. Y de verdad, o sea, como nos dices aquí a día de hoy, o sea, se sigue preguntando la consulta del veterinario, ¿quiere realizar esto? ¿Cómo puede hacerlo? yo tengo muchos veterinarios y a mí me cuentan que llega gente a preguntar con el cachorro que cómo pueden hacer para cortar las orejas. Pero, ¿y qué interés puede tener el propietario de, por ejemplo, de este tipo de raza? Porque la otra, no quiero que sea más agresivo, hemos visto que el gesto cambia absolutamente en el animal, pero en este caso, ¿sabes cuál es el problema? Que son como más dulces ya por naturaleza ellos. Lo que pasa es que está muy idealizado, es decir, se ha hecho durante tantos años, por ejemplo, todo el mundo, si os ponéis a imaginaros un Doberman y cerramos los ojos, ¿cómo nos imaginamos ese perro? Es que tiene las orejas para arriba. ¿No lo imaginamos así? Porque ha sido algo que se ha llevado a cabo tan habitualmente que ya hemos asociado que la raza es así. Entonces, hay que hacer ese ejercicio, cierro los ojos y imagino cómo es un Doberman. Toda la gente se imagina. Además, hay distintas marcas que han llegado a usar este tipo de perros en sus diseños. Sí, El carrabo corto y las orejas en punta. Entonces, es algo que casi que se nos ha impuesto porque desde que tenemos esa razón asociamos ese tipo de perros al pitbull, lo mismo, las orejas en punta como si fueran cornecitos. Y en el caso de que el veterinario o veterinaria acceda a realizar esto... Es que no puede acceder porque es ilegal. No hay ningún tipo de... No sé de... ¿Por este motivo sí? ¿Por este está permitido? No lo sé a ciencia cierta, que luego la gente zasca. Esto lo estamos diciendo con cuidado con pinzas y que lo comprueben. Exactamente. Ahora mismo, con la ley de protección en un animal, ¿qué hay? Hay ciertos aspectos en los perros de caza. Hay muchas asociaciones protectoras de animales que están intentando que los perros de caza no sean catalogados como un instrumento, sino como una mascota. Porque ahí la legislación ha separado entre perros mascota y perros de caza. Entonces, a veces en los perros de caza sí que puede haber ese tipo de amputaciones alegando que, como es un perro que se utiliza para cazar jabalís, todo hay que cortar las orejas para que tal cual. Entonces, es algo por lo que se está luchando y a ver si lo conseguimos. Que no hay diferencia entre un perro que vive en casa y un perro que caza. Es que al final es un animal, es una mascota igualmente y tienen que tener los mismos derechos. Esa es un poco la diferencia que hay ahora. Pero si tenemos un perro mascota, no podemos, por ley, y no puede ningún veterinario y ningún profesional. Está prohibido. Punto pelota final. A no ser que sea por un motivo veterinario. Es decir, si yo tengo el perro que he sufrido un accidente y se ha partido una vértebra, igual ahí sí que hay que apuntar el rabo. Pero es por un motivo físico. Por otro hematoma, si hay perritos, por ejemplo, igual, se rompe el cartílago. Sí, que es un motivo de salud. Exactamente, de salud. Nunca estético. Nunca aprecho estético. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos otra vez a las contras de las amputaciones. Estábamos con el tema físico, el dolor, las infecciones. Ahora vamos con el tema conductual. Es decir, esto es lo más importante. Daros cuenta que en los perros su comunicación, el 90% es una comunicación no verbal. Es decir, ellos se meten algún sonido, con la boca, gruñidos, ladridos, alguna vocalización. Pero el 80% de sus... Esta imagen deja la quiquitida. El 80% de su comunicación, si os fijáis, es todo un lenguaje corporal. O sea, que he supuesto el lenguaje corporal más común que tienen los perritos. Vamos a comparar estas dos. Un perro que está alerta, orejas en punta, cuello estirado, una amenaza, eso es un perro que está respondiendo a una agresión o que está en tensión. ¿Cómo vemos que tiene el rabo? Tiene el rabo hacia arriba y las orejas levantadas. Vamos a imaginarnos ese Doberman que nos imaginamos todos. Pero que ya él tiene siempre las orejas hacia arriba. ¿Qué pasa? Que estamos modificando y estamos amputando a ese perro cómo se comunica con el resto de animales porque él siempre va a tener esta posición corporal. Es decir, de cara a otros perros él no va a poder aproximarse de una manera adecuada, agachando las orejitas, con el rabito abajo. Siempre va a tener esa posición dominante de perro agresivo, de tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que los otros perros van a decir, no te acerques, tío, que yo no quiero movidas. Sí, sí, sí. Y el otro perro dice, no, es que yo no quiero nada. Pero claro, pero es que tu lenguaje corporal... Pero estás como uno que va siempre gritando, pues no te acercas porque dice, este la va a liar. Exactamente. Pues aquí por lo mismo. Estamos modificando su lenguaje corporal y eso luego trae problemas porque con ese perro posiblemente, y la gente que tiene este tipo de perros lo verán, que son perros que igual son súper buenos y el resto de perros no les aceptan, les gruñen, les ladran. ¿Por qué? Porque su manera de aproximarse es muy invasiva. Claro. Pero ya claro, su morfología les impide. Está enviando este mensaje. Les impide hacer otro. Por eso es tan importante, aparte de por el hecho de que no se puede escuchar nada con el animal porque me guste, que no es un electrodoméstico, porque es muy importante esto. Porque estamos modificando su lenguaje corporal y eso va a afectar a cómo se relaciona con perros y con personas. Porque tú cuando ves un perro con este tipo de aspecto, te asustas. Te asustas. Vale. Entonces también esos perros están totalmente comunicados con la gente porque todo el mundo les hace la cobra y con los perros porque también creas un perro asocial, antisocial y que luego va a tener problemas. Casi nada. Iván, ¿vamos con las preguntas? ¿Te parece? Sí, sí. Pues vamos con la primera de ellas. Porque te ha preguntado, aprovechando que estamos hablando también del comportamiento de todo esto, de si saben los perros cuando hacen algo mal. Sí. Esto, bueno, fue un vídeo que subí en TikTok hablando de que cuando llegas a casa y el perro ha roto algo, la gente va corriendo y le riñe, ¿no? Y yo decía que no hay que reñirle porque el perro no es consciente de que hace cinco minutos ha roto un sofá. La gente decía, sí, sí que lo sabe porque viene con el rabo entre las piernas, ¿no? esto que tenedlo en cuenta... Bueno, que hace algo mal perfectamente, me mire y se marcha con la cabeza... Vale, hay que entender, esto es muy importante, ¿vale? Cuando el perro hace algo mal y sobre todo yo llego a casa y ha hecho algo mal, ha roto algo, ha habido un pis, una caca, un destrozo, no puedo reñirle. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cerebro, el nuestro y el animal, funciona por acción-reacción. ¿Vale? Es decir, acción, rompo este bozal. Reacción, mi dueño se enfada, por ejemplo, ¿no? Si es algo que ha ocurrido bastante rápido, yo rompo el bozal y tú te enfadas conmigo, yo voy a asociar, ¿vale? He roto el bozal y tú te has enfadado. ¿Pero qué pasa si yo rompo el bozal? Pasan diez minutos y tú te enfadas conmigo. ¿Vale? El cerebro no va a ser capaz de asociar bien que tú te has enfadado conmigo porque hace diez minutos se ha roto el bozal. Porque viene esa brunca, vaya. Exactamente. Entonces, si es algo rápido, el animal sí que lo va a asociar, ¿vale? Pero normalmente, si llego a casa si ha habido un destrozo, por ejemplo, y rino al perrito, el perro va a mostrar estas conductas, va a apartar la mirada, va a mover el rabito, pero no lo está haciendo a sabiéndose que ha hecho algo mal. Lo que está haciendo es mostrar conductas de apaciguamiento. Es decir, él nota en mi lenguaje corporal que estoy enfadado. No sabe que es porque ha roto un mueble hace diez minutos. Sabe que estoy enfadado. Pero son capaces, de alguna manera, de interpretar nuestro, si subimos el tono de nuestra voz. Claro, date cuenta de lo que decíamos antes. Los perros, su lenguaje es un 80%, 90% corporal. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos todo el momento nos están mirando. Para los perros, el quitar la cabeza para un lado tiene su significado. Por ejemplo, el quitar la vista, todo para ellos tiene un significado. Entonces, ¿qué pasa? Que el perro ve ciertas señales y anticipa que el propietario está enfadado por el tono de voz, incluso porque te pones más... A veces son cosas inconscientes que nosotros hacemos hasta la dilatación de las pupilas. Los perros eso lo contemplan. Aquí se ha puesto un gráfico, a ver si podemos ir un poquito más para arriba para verlo, de cómo se da esta situación y cómo el perro llega... Veíamos arriba una cara sonriente... Imaginaos que llegamos a casa y el perro ha roto algo. O que llego, llego y quieras o no, mi lenguaje corporal ya va a estar dando varias pistas. Este perro ya me ha roto el sofá, por lo que sea, mi tono de voz. Ya estoy dando varias pistas. El perro, a base de repeticiones, va a empezar a interpretar ciertas señales, a veces muy sutiles, como incluso los ojos, la mirada, mi tensión corporal, con que ha hecho algo mal y que luego le voy a reñir. Entonces, ¿qué pasa? Que él va a venir con esa conducta de apaciguamiento, que es mover el rabito, ponerse boca arriba, incluso irse, conducta de evitación. Está dando esas señales y diciendo, oye, tranquilo, no pasa nada. Pero no sé por qué está pasando. Pero es normal que el perro muestra esto. Si alguien se quiere quedar con la concidad tranquila de que le quede claro que me he enfadado, que tal, pues que le va a dar lo mismo. Exactamente. De hecho, si le reñimos, que no vale para nada. Le vamos a frustrar, el animalito, al no entenderlo, pues va, puede coger miedo, vamos a provocar ansiedad, se va a frustrar, porque si te riñen por algo que no entiendes, pues lógicamente eso te frustra. Entonces eso, que los perros son muy visuales y que cuando el perro entiende algo es por acción, reacción, igual que nosotros. Eso hay que tener muy claro. De hecho, hay una cosa que se llama el timing, ¿vale? El timing es el tiempo que tarda el cerebro en asociar algo. Es decir, cuando tú premias a un perro, por ejemplo, se sienta y le das la chuche, si esa chuche es rápida, la entrega, el perro asocia, me he sentado y me he mandado esa recompensa. Y me he mandado. Sin embargo, si ese tiempo lo dilatamos 15 segundos, que no es nada, en cuanto a nivel conductual, esa recompensa es nula, porque el cerebro no ha asociado, porque ha venido. Pues ya podemos estar rápidos, porque si no, no vale para nada. O sea, si fijaros, en 15 segundos lo que pasa, si llego a casa y el perro ha roto el sofá hace dos horas y le riño, pues es que no vale absolutamente de nada, ¿vale? Eso que os queda. Pues no vamos a malgastar energía. Y vamos con la siguiente que pregunta, porque te dicen qué bozal recomiendas utilizar en caso de ser necesario. Eso es. Vale, tengo un American, un American Stanford, aquí es necesario, porque por ahí tienen que llevarlo. Entonces, os he traído aquí los tres tipos de bozales que hay, ¿vale? Ahora vamos a decir cuál sería el adecuado y pros y contras un poco de cada uno de ellos. Primero tenemos aquí, vale, está la cámara ahí, tenemos el bozal, yo lo llamo bozal quitamultas, ¿vale? Porque es el bozal que todos los perritos de presa llevan colgando en el cuello, ¿vale? Entonces, bueno, se lo ponen un poco rápido cuando viene alguien. Ah, mira. claro, se los lleva sobre todo por aquí, ¿vale? Contra este bozal, este bozal yo nunca lo utilizo y nunca lo recomiendo. ¿Por qué? Pues si te fijas esto, aprieta muchísimo el morro del animal, ¿vale? Si tú colocas algo aquí a cualquier animal se va a agobiar, igual que nosotros con las mascarillas. La primera vez que nos las pusieron, joven, a la gente le costaba estar una hora con la mascarilla porque te faltaba hasta el aire. Sí, te faltaba al aire, Entonces, con los perros este tipo de bozales causa lo mismo, que se frustren, ¿vale? Incluso en verano hay que tener cuidado porque los perros se refrigeran a través del jadeo, ¿vale? Es decir, cuando un perro está jadeando lo que está haciendo es bajar su temperatura corporal. Con este tipo de bozales no damos pie a que el perro pueda jadear. Por lo tanto, es peligroso porque el perro puede sufrir incluso un golpe de calor, ¿vale? Si estamos en verano y no puede abrir bien la boca, ¿vale? Entonces, estos bozales, fuera. Podemos hacer así y tirarlo a la basura, que no vale. No lo recomendamos. Podemos tener uno para un momento rápido. Sí, un momento puntual. Necesito un bozal, tengo que ir al veterinario, se lo pongo un segundo, pues bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero como habitual, estos bozales, fuera. Luego tenemos el típico bozal que venden en todos los bazares, en los chinos, ¿vale? Este es el bozal tipo, vamos, más vendido de la historia. Este bozal, por ejemplo, sería mejor que este otro, ¿vale? Porque bueno, es un bozal de rejilla, permite abrir un poquito más la boca, pero bueno, son bozales que realmente son bastante incómodos, suelen causar rozaduras por aquí, entonces bueno, estaría algo mejor que el primer bozal, pero yo tampoco... Pero no es el número uno. Yo tampoco lo usaría. ¿Y cuál recomiendas, Iván? Para afuera. Me recomendaría o el bozal que habría que utilizar en cualquier caso es un bozal de rejilla, ¿vale? Lo más abierto posible, es decir, este tipo de... Esto es un bozal vasque hervir, ¿vale? Un bozal... Si te fijas, tiene varios edificios por aquí. Este edificio de aquí es para que el animal pueda tener la trufa fuera del bozal, ¿vale? Y que pueda respirar mejor. Y este huequito que tiene por aquí nos permite que el animal pueda sacar la lengua, incluso para beber agua, para poder premiarle. Si yo tengo un perrito que tiene que ir con un bozal todo el día, peligrosa, y yo tengo que estar educándole, utilizando chuches que es lo más rápido, pues con este tipo de bozales puedo utilizarlo. Y esto, lo más importante, es que permite que el animal pueda abrir la boca, que tenga movilidad, que esté cómodo, que esté tranquilo y que no podamos tener ningún tipo de problema. Hay que tenerlo por ley, pero que sobre todo que esté cómodo. Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en 8 Magazine, que nos vemos en dos semanitas. Dos semanas, correcto. Bueno, hasta luego. Vamos a seguir hablando de animales, pero esta vez de animales de fantasía, porque llega carnaval y la tradición en Burgos manda que Cristino haga una sardina muy especial. Y aunque falta una semanita y un poco más, ya está manos a la obra y Gerardo de Mateo está en su taller para ver cómo va esta famosa sardina. ¿Qué tal, Sandra? Pues no, todavía no estamos de carnaval, pero vamos a ser de los primeros en ver la famosa sardina que se va a quemar en las fiestas de carnaval dentro de unos días, pero nosotros hemos querido ver cómo se va haciendo la sardina famosa de toda la asociación de los comerciantes del centro de Burgos en el que la asociación de artistas plásticos de Gamonal está haciendo con muchísimo cariño y muchísimo ahínco. Tengo aquí al alma mater, yo le voy a llamar el carrocero mayor del reino, señor Don Cristino. Esto de Don Cristino no me gusta. Don sindín. Chirimín, pom, pom. Ya sabes lo que hay en latín. Escúchame, Don Cristino no te... En latín... No, no empezamos. No has dicho Don Cristino. ¿Y por qué vas justo a coger esa pieza? Pues ya sabes lo que se dice en latín. Pues porque la va a llevar la sardina. Pero mira que tienes esto y me tienes que aquí el falito pequeño, me tienes que enseñar. Ha salido a cuenta del don, así que no pronuncies cosas que luego provoquen otras historias. Cuando vas a la tertulia se la llevas a Sandra. Sí, corriendo y me sacan de allí a gorrazos. Escúchame cuánto tiempo lleváis porque no os vamos a desvelar de momento la sardina. Para eso tendréis que esperar unos minutos. Pero sí que cómo se va realizando porque esto es un engranaje de piezas absolutamente que puede tener más de mil piezas diferentes. No lo sé, no las contamos, pero tiene muchas, sí, más de mil. Pues entre las escamas y tal, sí, claro, más de mil. Pero bueno, ya estamos avanzados. Lo que pasa es que esto es un trabajo de tiempo, es manual, ¿me entiendes? Esto es como hacer una falla en distinto, pero una falla. Bueno, se hace igual, claro, es una falla, ¿no? Se hace igual, lo que pasa que allí las hacen en polispán, luego las pulen muy bien porque son figuras, tal. Nosotros hacemos una sardina grotesca, carnavalesca y con todos los años, ahora estos últimos años las hacemos con muchos cachivaches, con tipo sardinas mecánicas, un año y dos. Es que pintas tú y haces en escultura también, ¿no? Sí, bueno, hago un poco de todo, sí, bueno, como es mi estilo a veces, pues también influyo a veces en cosas de carnaval, en carrozas y tal. Es muy estilo a Luis, ¿no? Bueno, pues, a ver. Influenciado en esas... En los pinchos, sí, bueno, a ver, Luis hacía como armaduras y tal, que es uno de los mejores pintores que hemos tenido en el siglo XX, para mí es un icono junto con otros cuantos, ¿no? Como Ignacio, que era íntimo mío. Pero yo sí, yo meto muchos pinchos, no tiene nada que ver con lo que él hacía, pero sí que hay cierta, bueno, pues cierta... Herminiscencia, un decoro, un... Sí, bueno, también con el Bosco, porque el Bosco también hacía cachivaches de estos muy raros, ¿no? En el retablo Las Maravillas y todo eso. Pero bueno, sí, es un poco surrealista lo que yo hago. Bueno, pero... ¿Hay algún tema anual? No, bueno, algunos años en que hemos protestado, por ejemplo, aquella frase hace años que sacamos, que sacaron Podemos, se acaba el tiempo, pero hoy, con este gobierno tan... lo voy a decir, tan... prohibir, que no sé qué cojones han pensado estos, pero bueno, yo espero que la gente en los carnavales disfruten poniendo en su sitio a todo el personal que no aguanten, y unos y de otro bando, me da exactamente igual, y sobre todo a las administraciones y a la burocracia que está jorobando todo el sistema. Todos los años sí que sacamos alguna crítica. Este año no, de momento, a día de hoy no. Este año todavía no hemos concretado si lo vamos a sacar, pues tiene que ser un detalle, un detalle que vaya con la sardina. No me toquéis... Ya, ya, pero ten cuidado porque hasta con eso... No he dicho nada. No, pero se meten, ya que no has dicho nada, pero ya sabes cómo está la cosa, ¿eh? Porque estamos en un sistema muy desagradable, muy desagradable... No se puede decir nada, ¿verdad? De libertades civiles, pero si es que... Si se puede decir... Escúchame que vamos a hablar de la sardina, no de política. Pero es porque no saben hablar. Por eso no se puede decir nada, porque ellos no saben hablar. Bueno, la sardina... Que estás haciendo muchas piezas que luego van ensambladas a la propia sardina, ¿no? Exactamente. Todo esto va luego en la sardina. Pues van elementos... Este es el que tenían los barberos en las... Es verdad, sí. En las barberías, ¿verdad? Este es un elemento muy antiguo. Era de... Que algo... De influencia inglesa. ¿Alguna barbería todavía lo tiene? Que da vueltas eso, ¿no? Muchas, muchas. Luego estos son, bueno, pues escotillas para la sardina... También hay muchas en Burgos, ¿verdad? Sí, cotillas muchas y así nos va. Motores también va a tener... Motores que están sin solucionar todavía. Están sin dar las pátinas, sin dar las sombras... Porque la gente se cree que esto se compra hecho todo, pero claro, todo va con sus botes de pintura que son carísimos. Bueno, sí, la pintura es muy cara. Además es pintura buena. Mires donde mires, tenemos piezas que van ensambladas en la sardina. Claro, todas tienen su ensamblaje, los rodamientos, las poleas... Estas luego van tiradas con cuerdas... Bueno, en fin, es una cantidad de piezas que luego vamos acoplando un poco armónicamente, no tienen por qué ser simétricas, pero bueno, pues vamos confeccionándola y espero que este año pues que la gente se lo pase divinamente, porque la sardina es para disfrutarla. ¿Cuánta gente trabajáis en ella? Bueno, ahora mismo estamos tres, con tres lo llevamos bastante bien. Pero hay más de un mes de trabajo. Sí, sí, bastante más y el frío que ha hecho, es que la gente, a veces que nos ven por ahí, esto siempre lo menos no sé qué, no sé cuál. ¿Y a qué mano más fría tengo yo? Aquí, no, yo la tengo más caliente, pero aquí es que hay que estar con el frío, con todo eso, entonces nos juntamos aquí Dionisio, Javi y yo, aquí estamos. el artista? Polo se ha echado novia y no sé por dónde ha andado. Oye, chico, oye, tiran más eso que dos carretas. Escucha, esto no está pagado. No, no está pagado. ¿Un mes de trabajo? Sí, no, no está pagado. A ver, esto en una falla valdría una pasta. Pues 70.000 mínimo. Valdría una pasta. 70.000 no, pero cerca de 24.000 sí. Esto la encargas tú en Valencia y esta estaría entre 18.000 y 20.000 euros, mínimo, mínimo. Entonces, claro, aquí nada. Aquí lo haces, yo creo que por amor al arte y a la Gamona, ¿no? Y a los comerciantes. Y al carnaval. Es que yo soy de carnaval puro, además ya sabes que yo fui el que conseguí la primera partida desde la época de Primo Rivera, los carnavales no eran oficiales, estaban prohibidos, aunque se hacían, se hacían en el casino, en las peñas, la gente les hacía, pero oficiales, aquí en Burgos fui yo el primero que les hice en Gamonal con el cacique, que me dieron un... Que se ha recuperado hace poquito. No, no, tampoco, el año pasado tampoco se hizo, ya lleva años sin ACS. Pero se recuperó hace 5, 6... Pero se ha vuelto a perder, pues porque el ayuntamiento, nada, nada. Bueno, caciques. Siempre, claro. Bueno, ¿te parece si volvemos en unos minutos? Que Sandra me está haciendo señas. Dale, dale, dale caña, Sandra. Me está diciendo que tenemos cosas que luego volvemos y en exclusiva os mostramos la sardina a punto de finalizarse. Perfecto. Bueno, queda en ensamblaje, pero vais a flipar con lo bonita que es. Sandra, la pongo una silla ahí arriba y la llevamos desfilando. ¿Uno pesa y pequeña? No, no, tampoco va a estropearla. Dentro de la boca. O sea que, bueno, tampoco te pases. Yo la llevaría sentadita arriba con una corona reina del carnaval y vamos viendo lo tú y yo y enseguida volvemos, Sandra. Hasta ahora. Oye, pero me maravilla la idea, Cristino. Claro que sí, me dice el otro en la boca. ¿En la boca de qué voy a ir yo? Yo en mi trono, con mi corona, ahí haciendo así. Madre mía, con los años que llevo yo practicando el saludo de la Leti. Bueno, en fin, cambiamos de asunto porque nos vamos a ir hasta el Colegio San Gabriel. En esta ocasión vamos a conocer el Centro Tomás Pascual. Quienes desean emprender en la Ribera del Duero tienen el apoyo incondicional del Centro Tomás Pascual Sanz, un lugar en el que se les tutoriza y se les ayuda a dar esos primeros pasos mediante una incubadora de empresas en la que poco a poco van naciendo, van germinando esos proyectos empresariales. Vamos a conocer cómo son las instalaciones y también algunos ejemplos de los emprendedores que están ya como usuarios en este centro Tomás Pascual Sanz. Vamos a acceder. Hola, muy buenas, Sara, ¿qué tal estamos? Muy bien. Bueno, si te parece, nos enseñar las instalaciones y nos explicáis cómo funciona este centro. Seguidme. Venga, vamos a verlo. Pues ya estamos en el interior, Sara, si te parece, empezamos hablando de qué es este centro, quién está detrás de esta iniciativa para facilitar el emprendimiento en la Ribera del Duero. Bien, el edificio se construye por propiedad de la Junta de Castilla y León, pero en cierto momento los hermanos gabelistas toman la gestión. A través de asociaciones, etcétera, y contactos y acciones que ya realizábamos para emprendedores, pues yo entré en contacto con ellos y me dijeron, oye, vamos a coger este edificio y vamos a potenciarlo para que los emprendedores tengan un espacio para iniciar sus negocios. Así fue como comenzó. ¿Qué es lo que os aporta a los usuarios de este centro precisamente contar con estas instalaciones? Para mí principalmente es, uno, la ubicación. Para mí es muy fácil visitar a un cliente en el polígono industrial, en el polígono residencial o despacerme al centro, así como la accesibilidad en aparcar. En cuanto a la instalación en sí, la luz, la calma, es un espacio lleno de luz que la luz natural nos ayuda a los emprendedores que nos pasamos muchas horas trabajando. Para mí es una de las características principales y luego los diferentes espacios. Hay un salón de actos, hay una zona común donde tenemos máquinas para compartir nuestro tiempo o usar, además en la parte superior tenemos diferentes salas para poder hacer presentaciones o reuniones, incluso una biblioteca. Tenemos en esta zona hay bastantes sectores individuales donde uno se puede reunir en menor cantidad de personas o luego tenemos la sala de reuniones, síganme, de reuniones y de multiuso, uno le puede dar el uso que vaya necesitando acorde al día laboral que tiene, en general se usa como sala de reuniones, como presentación, para dar alguna charla, algún taller. Estamos ahora en tu lugar de trabajo, quizás lo más importante para quien está dando los primeros pasos en el mundo del emprendimiento, tiene una idea empresarial, hay que desarrollarla, es contar con ese espacio físico que disponga de todos los servicios. Sí, tanto psicológicamente como además físicamente, es decir, por un lado lo tienes ya a tu disposición, no tienes que pensar nada, ya tienes recursos a tu disposición que puedes utilizar desde el minuto uno y después también el hecho de que económicamente también es mucho más viable. No entiendo, aunque nos fuimos en la pandemia a nuestras casas, con nuestra mesa, con nuestro ordenador, salir todos los días fuera de ese espacio e ir a un lugar donde es tu sitio de trabajo es importante. Por eso, realmente se utilizan los espacios de coworking que son espacios más dinámicos, más quizás económicamente viables, etcétera, donde un emprendedor tiene su sitio para desarrollar su negocio y no tiene que estar en la habitación. Hay que ser serio desde el primer momento. Y aquí tienes un espacio donde puedes hacerlo sin tener que desprenderte de una gran cantidad económica. Bueno, Ana, creo que eres una de las usuarias que más recientemente se ha incorporado. Así es, llevo apenas cuatro meses. Me pareció una gran oportunidad. Es un vivero que ofrece muchísimas ventajas. ¿En qué consiste esa iniciativa empresarial? Me muevo en el sector de la consultoría psicológica y lo que hacemos es dedicarnos a la población que no tiene patologías clínicas en muchos ámbitos, porque también me muevo con entidades públicas y privadas y luego con el ciudadano de a pie. En unos casos, en una empresa privada, por ejemplo, puedo hacer un análisis de clima laboral para medir el estado de salud mental de su equipo de trabajo y a partir de ahí trabajar o no, si es necesario, con las entidades públicas. Me muevo en todo lo que es formación o intervención en temas de inclusión social y a nivel ciudadanos de a pie, pues un poco lo mismo, es acompañar a las personas en estos momentos que hemos aprendido a reconocer que existen, que son momentos de crisis vital o de cambios imprevistos, donde me siento un poco perdido y necesito un apoyo, un apoyo momentáneo, un apoyo específico sobre una situación específica. No soy una persona con una patología y necesito una atención clínica, simplemente estoy en un momento de mi vida en que estoy perdido. Es fomentar un poquito la normalización de buscar ayuda. Bueno chicos, muchas gracias por venir a vernos, ya sabéis, no os lo penséis contar con este sitio que tiene un montón de recursos y nosotros estamos muy contentas. Pues sí, la verdad, os esperamos cuando queráis y si alguien lo necesita, ya sabéis, poneros en contacto con los hermanos para poder saber cuáles son las condiciones y animaros, venidos. Hasta luego. Las 6 menos 10 de la tarde vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta regresamos al taller de Cristino para ver cómo va la sardina, si le ha puesto algún adornito más o no. Enseguida. Seguimos en 8 Magazine y regresamos al taller de Cristino donde está dando los últimos retoques a la tradicional sardina de carnaval a ver si Gerardo ha colaborado en algo o no. Posiblemente hay con el micro, amigo. Pues Sandra, te prometíamos hace unos minutos que os íbamos a ensayar ya en exclusiva la sardina de este año 2023. Aquí la podéis ver porque este año yo creo que es un poquito más grande que otros años. Fijaros qué espectacular y eso, y eso, que todavía faltan pues cientos de piezas de ensamblaje pero lo que podemos ver ya es todo ese armazón, todo ya pintada, esta sardina que yo creo que vamos, a mí me encanta y es preciosa. Ya se me ha subido la escalera y ya no voy a poder hablar contigo, Cris. Bájame, baja donde estamos los pobres. Hay que andar con tiento que yo ya no tengo edad como para hacer peripecias. Pues estás muy bien. Sí. Bueno, explícanos un poquito esta sardina de este año, Cris. Bueno, pues ya como he explicado antes un poco ya veis cómo va, cómo va, se va confeccionando. Estamos ahora con unos motores que van a ir adelante, ahí tenemos toda una torre de comunicaciones que vamos a poner y luego nos faltan aquí también todo lo que es la tripa que llevará unos aparatos como unos tubos de gas y luego aquí llevará la escena central a la que dedicaremos la sardina en el carnaval. Ya vamos a ver qué crítica hacemos. Sí, o ninguna. No tenemos alguna o ninguna porque ya uno es verdad lo que decías antes, uno ya se aburre porque es que es todo tan tan cansino y tan incongruente todo lo que se está haciendo que es lamentable que hasta influya en estas cosas. Vamos hacia allá mientras mostramos, fíjate que a mí lo que más me gusta es la cabeza, me parece preciosa. La cabeza está sin acabar, faltan dar todas las sombras, luego faltan poner elementos decorativos y luego igual posiblemente le hagamos unos pocos de lunares tipo sevillana. Bueno, ya veremos todo porque esto todo es un compendio y luego bueno pues aquí los dientes porque estos no vendría mal para meter alguno aquí adentro. Bueno, si la abrese bien sí que cabía alguno, sí, es que tipo ballena, bueno, no es ballena, son más grandes las ballenas. Es una sardina pero vamos, además, ¿sabes que ahora está de moda la sardina ahumada? que esa la vamos a ver en breve, ¿no? Pues esta va a estar ahumada, bueno, pues el martes de fin de carnaval, o sea que yo creo que sí, bueno, falta ahora rematar bien los ojos, darle a brillos, darle a luces, esto lleva todo es un proceso, ¿me entiendes? Todo esto son la pintura de fondo con las escamas, sí, bueno, esto, a ver, los que nos dedicamos un poco a este tipo de cosas, bueno, pues lo vamos, lo tenemos bastante controlado, sobre todo en la mente, hemos hecho un pequeño dibujo, muy simple, pero lo primero que se hace es hacer el esqueleto. Hay que decir que está rellena de toda esta rellena de paja, ¿no? Está rellena de, sí, de fardos de paja, ¿para qué? Pues porque no es como las fallas, que tienen la estructura de madera, luego es polespan, esta es, todo lo que es la piel y elementos está en polespan, pero el interior está lleno de paja, está llena de fardos de paja, ¿para qué? para que el humo, el humo blanco de la paja, limpio, absorba al negro del polespan y entonces no contamina como las fallas, pues ahora las fallas todas son de polespan, ya no son como antes, además se hacen mecanizadas. ¿Es que las callolas y cosas de esas? Cartón-piedra, era que hacían pasta de cartón, de papel y luego la confeccionaban sobre unos moldes que primero hacían el contramolde. Y ahora lo hacen así. Y ahora lo hace una máquina, una fresadora en 3D y te hace el muñeco que ellos han diseñado, entonces ya no tiene nada que ver hacerlo a mano como lo hacían entonces. Esto sí, es todo a mano, aquí no tenemos ni máquinas de esas, pues valen una millonada y nosotros tampoco aquí para Burgos. Además yo creo que... La máquina es esta, ¿verdad? Es esta y la de que quema. Y la de hilo que quema que está allí, pero claro... Vamos a decir, ya que estamos aquí, vamos a enseñársela a todo el mundo que nos lo vea ahora. Es esta, que simplemente se... Vamos a ver cómo se hace. En vez de la 3D, Cristino lo hace así. Claro, claro, 3D, pero es que es lo mismo. Esto es lo mismo que una máquina 3D, pero hecha a mano, ¿no? Porque aquí puedes hacer los desarrollos geométricos tú en vez de una fresadora, ¿no? ¿Entiendes? Entonces todo esto se hace... Entonces con esto vamos confeccionando pues figuras, figuras geométricas, cabezas también, porque hacemos los desarrollos geométricos de las cabezas para hacer la sardina. Inclusive hacemos moldes y contramoldes. Ahora os voy a enseñar aquí un molde y contramolde para que vean... Estamos aquí en directo, lo vamos viendo, nos vamos uniendo a Marimar. ¿Estos son los moldes? No, estas son piezas que hemos hecho con molde. O sea, que tú haces el molde y luego... Hacemos la pieza primero. ¿Ves? Hacemos la pieza y luego hacemos el molde y luego le damos la pátina. Esto es poliuretano que se da pues con este... con esto... ¿De toda la vida del spray? ¿Qué es con esto? Con esto se hace esto. ¿Entiendes? Entonces, una vez que tenemos el molde, después de haber hecho la pieza, ¿ves? Pues esto se hace así y luego ya te sale esta sobre el molde que hemos hecho aquí, que hemos fabricado aquí. Entonces, bueno, pues te salen estas piezas que luego en la... en distintas partes de la sardina o de cualquier otro tipo de decoración pues da una sensación muy bonita y muy... también muy... Esta es una pieza clásica, ¿eh? Esta es una pieza clásica. Pero que se puede hacer igual moderna. Exactamente, se puede hacer moderna porque aquí, por ejemplo, con el hilo en el polispán cortamos siempre los perfiles y luego ya vamos modelándola. Cuando tenemos el polispán hecho y bien lijado se saca un contramolde de silicona y luego ya se tiran en serie para hacer pues 20, 50, 100, 1000, ¿entiendes? Luego vamos poniendo... Lo que aprendemos, Sandra, cada vez que venimos a ver al maestro Cristino al que agradecemos que nos hayan de nuevo abierto las puertas de las naves. El problema que hay es que esto espero que no se pierda porque yo ya tengo 66 años no... ¿Estás hasta la mismísima? Pues ya fíjate la de años que llevo yo aprendí mucho con Román García y Luis Ortega ahora quedo yo hay un chaval que se llama Román que... Bueno, el hombre... Muy bueno también. ...hace cosas muy majas pero es que se necesita gente para esto se necesita hacer una escuela yo ya como no lo han querido hacer yo ya... Yo también lo he... Siempre lo he reivindicado pero... Es lamentable ¿Qué pasa? Se va a perder en vez de gente que hay en Burgos que hay muy buena se lo van a mandar a hacer a otros lados como están haciendo y como van a seguir haciendo porque no espabilan en esta ciudad no se espabila pues chico pues Cristino muchas gracias volveremos ya la veremos en plena acción te damos las gracias por enseñarnos un poquito Y a vosotros y me alegra porque además está bien para que luego la gente se vaya animando al carnaval que es muy importante para Burgos el carnaval Pues nada nos cogemos bien abrigaditos los disfraces y os dejamos Sandra ahora con la imagen de esta sardina de este año 2023 gracias Cris A vosotros y muchas gracias Fíjate que chula ahí la tienes Sandra En una semana veremos la sardina ya completada y ahora vamos a ocuparnos de nuestra espada saludamos a Santiago Calleja fisioterapeuta ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien Nos quedamos la otra semana hablando de la lumbalgia que es uno de los motivos de baja más frecuentes en España Sí el otro día nos quedamos ahí a medias porque no había tiempo y hoy sí que nos vamos a rematar Las lumbalgias me parece la baja o nos parece a los fisios yo creo por los que he hablado la baja más común o la lesión más común en nuestros pacientes por cierto desde que vine yo no sé qué ha pasado estos 10-12 días igual he tenido en la clínica o hemos tenido 13-15 personas con lumbalgia igual al verlo por la tele Lo han identificado y se han venido o sea que es una verdad Porque provocarlo espero que no que no seamos tan kamikazes todos El frío el frío también está haciendo mucho mira ahora cuando pase te enseño Pues vamos pasando compis Vamos a ver ahora la incidencia que tiene la lumbalgia en la economía mira esto es una pasada la de dinero que pierden las empresas o los autónomos con bajas por lumbalgia 22 días de nuestra vida laboral una pasada tú por ejemplo ¿has tenido lumbalgia alguna vez? Nunca pues a los jefes de la 8 decirles que Sandra algún día se va a poner de baja porque todos vamos a pasar por una lumbagia o sea que voy a tener una lumbalgia sí o sí sí ya te firmaré yo el justificante pero todo el mundo vamos a pasar por esto algo bueno me va a pasar haber hecho las cartas luego te digo cosas buenas es una pasada es que es más del 10% de las bajas laborales y luego con cualquier fisio que hables te va a decir que es una de las lesiones mayores fíjate las lumbares si tú te coges las caderitas por aquí para atrás así hasta atrás ahí está la última lumbar y de aquí para arriba 5 vértebras son las lumbares pero claro no solo son los huesos tienes los discos los músculos que se enganchan ligamentos tendones nervios con que falle una de estas estructuras con que falle una ¿ya hay lumbalgia? bueno lumbalgia es dolor lumbar y con que falle algo de esto nos va a producir ese dolor y la verdad es que esto cada día lo protegemos menos luego veremos cómo lo protegemos cómo no pregunta clave o pregunta básica oye Santi vienen así torcidos a la clínica me ha doblado la ciática digo a ver por parte esto es muy sencillito vamos a mirarlo lumbalgia es un dolor en las lumbares cervicalgia dolor en las cervicales ¿vale? eso no hay problema dorsalgia, dorsales eso es muy sencillito ciática el ciático es un nervio que sale de las lumbares ¿vale? un día si quieres hacemos un programa sobre ciática te baja por la pierna y eso da para explicarlo días y días y días mira motivos del dolor lumbar mira se nos ha quedado ahí clavadillo el dolor lumbar ahí teníamos yo te lo puedo decir ahí está gracias las malas posturas en nuestro día a día tú haciendo el programa ¿estás recta? pues igual no no me riñen mucho vale ese es uno de los primeros motivos no cuidar nuestro cuerpo en la postura el neuro gimnasio o trabajar con profesionales del movimiento educadores físicos entrenadores es parte súper importante un día les haremos un especial porque se lo merecen todo totalmente problemas de estreñimiento te dan lumbalgias baja motilidad intestinal al final pues por esto seguro que me da a mí pues mira si no vas muy bien al tema pues movimiento movimiento crónico hernias tener una hernia no tiene por qué darte dolor lumbar y la edad ser mayor o ser ya no tiene por qué que tienes más posibilidades o compras más papeletas sí pero no es sí pero no decir hombre es que ya tengo 80 años eso es no tienes por qué y luego mira esto de aquí abajo la escoliosis escoliosis y ciposis son desviaciones de la columna esto sí que si te parece el próximo día que venga me traigo a mi compañera que es una crack que ha hecho un estudio Ana que ha hecho un estudio sobre escoliosis sí porque no por tener la espalda torcida tienes que tener dolor de espalda puedes tener el culopollo que es hiperlordosis puedes tener chepita que es tifosis escoliosis que es torcido mira ¿qué te parece? ¿cualquiera de estas? te va a dar un parcial has sido tú en algún momento o hemos sido todos la siestecita haciendo la cucharita horrorosa nada recomendado nada recomendado la cucharita coger las cajas esto es lo idóneo en los mundos de yuppie yo sé que esto es muy difícil coges algo de aquí o cualquiera de nuestros trabajos hacerlo bien echarnos la siesta esto sería perfecto o trabajar con una con una ergonomía con un con una buena educación postural pero no lo hacemos en nuestro día a día seas camarero seas cocinero no lo llevamos a cabo somos un desastre que no digo que que haya que cuidarlo todo pero si ponemos un poquito de empeño y sobre todo la prevención ojo llegamos a lo más importante mira vamos a dejar la motivación y esto para el final pero posturas diarias es interesante que nos quedamos siempre sin tiempo cual podemos rematar ahora hoy nos habéis dejado de maravilla posturas cuídalas descansa duerme bien come bien ya sé que esto es todo muy perfecto pero vamos a ir a esto muévete gimnasios entrenadores pilates por favor ponte en manos de profesionales siempre hay profesionales y que te pongan un poquito las pilas y que te cuiden tu cuerpo y esto ya sé que estamos cansados al final del día estamos reventados no nos apetece hacer nada pero con un poquito de motivación yo creo que nos podemos cuidar y empezar a hacer todo esto ya sé que esto es perfecto pero si hacemos todo esto los físicos nos quedamos casi sin trabajo pues ya lo grabamos cogemos los consejos Santi como dices en unas semanas volvemos a hablar como nos vengas muy atentos padres y madres porque vamos a trabajar y vamos a hacer cositas con los niños para detectar la escoliosis que es muy importante y a veces no sabemos ni identificar muchísimas gracias Santi un placer gracias a vosotros respira respira que bien hoy que hemos llegado a los gustos un placer tenerlos por aquí ya saben que regresamos mañana a 16.40 en punto de la tarde adiós pequeños pequeños para poder